Participa en el 8º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2011. Un espacio para que las niñas opinen y construyan a favor de México. Si tienes hasta 12 años cumplidos al 29 de agosto de 2011 y asistes a una escuela de educación básica en el ciclo 2011-2012, juzga a ser un legislador infantil. Representa a las niñas mexicanas del 27 de noviembre al 3 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Visita www.parlamentoinfantil2011.org.mx Cámara de Diputados, 61ª Legislatura.